¡Buenos días, amigos, amigas! Hoy es sábado, 23 de septiembre del 2017, voy a proceder a grabar el episodio 129 ya de The Witcher 3, Will Hunt. Para ello, le damos a continuar. Bien, por lo que acabáis de leer o escuchar, si entendéis inglés, es por donde voy en la visión principal. Y esto que estáis viendo son consejos. Lo digo para todas aquellas personas que vean un vídeo del juego de The Witcher 3, Will Hunt, por primera vez mía. Son consejos que te vienen bien estos subtítulos para tener más éxito en el juego. Está cargando la partida de llevar las cuartas partes y en un momento saldremos a la arena. Como decían los romanos, con los gladiadores. Bien, ya sabemos. Bueno, pues tengo que hablar con Jaskyb. Aquí está Jaskyb. Salta una guatemática. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ella se puso en mi cara. O sea, debería haber. Me llamó un hormón y un hack de mentes. ¿Puedes imaginar? ¿Maldes es mi forte? Tengo que decirle, Priscila está realmente creciendo en mí. Salve. ¿Y por qué no te salve tu pouting? Prove a ella que está equivocada. Exactamente lo que planeé hacer. Siempre he dreamado de tener mi propio cabaret. Un poco de pintura y papel, y en este lugar lo hará excelente. Solo una caja. Necesito una caja. Así que, si deseas obtener un descanso entre droners y eckemajigs, tal vez puedas ayudar a un amigo. Vamos a ver si quieres. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué es eso? Yo he conocido esta chica. Sophronia. Es un nombre si crees. Tiene un almacén para un padre. Importer de espacios de Zaracania. Y el padre de la madre nunca le daría a su hija de la madre una cosa. Podemos cobrar la cadena de ella. Queda una caba de ella. Ok, dime lo que quieres. Tengo un sentimiento de un plan todo hecho. Sophronia podría estar teniendo un reto de nuestra descanso. Pero con un poco de ayuda de ti, sé que ella me tiendra. Y luego me da esa lección. What's this help entail? First of all, we need to borrow a dull sword from Madame Arena, one of her props. You know, the kind they use during performances? Get that, then meet me outside Sophronia's house. Let's say I agree and go see Madame Arena. What will you be doing in the meantime? Something I have to finish. But I promise I'll do it before you come back with the sword. Then I'll tell you the rest. Geralt, the only buts in this plan will be the ones filling my seats. It'll work, you'll see. Get the sword from Madame Arena and meet me outside Sophronia's at sunset. Bien. Madame Arena, well, let's see where we mark the map. What's he schemeed up this time? Vamos a ver esa ninilla. Ya viene. Ahí está. Está cerca. Lo montamos. Y vamos a ver a Madame Arena. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a darle un poquito de vinilla que corra un poco Vuelto, general Vuelto, abajo Vuelto, abajo Estamos cerca Está abajo No teníamos que haber subido la rampa, pero bueno, desde aquí se puede llegar Ahí está Barbero Bien, pues hemos llegado Cinemática ¡Ah! Finalmente lo logré Escucha, aquí está el plan Sophronia le encanta romántas advención de romántas Puedo ser un heróis en sus ojos Si puedo salvar a su bandit Puedo tener ella la tristeza en mi mano Y no hay forma que me detenga esa luna Quieres que yo ser la bandit ¿Verdad que te verás la sensación de eso? ¿Estás en serio? ¿Eso es tu plan brillante? Nunca llamé brillante, pero cualquier tipo de plan es mejor que nada. Ya he escrito tus líneas. ¿Has escrito qué? Así que sabes lo que decir durante la performance. Aquí, Andromask, ponlo. Sophronia no puede reconocer a ti. Pero... No tiempo. Sophronia viene. Sophronia con el plan. Nos reuniremos en Rosemary en la mañana. Esperamos en el Romero. Stop ahí. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Puede! ¡Solvíme! Tremble... Flaxen-haired wench. Vuelve ante el Princesa de los Cielos. No. 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 de la visión secundaria no lolligagging no lolligagging no lolligagging no lolligagging estamos cerca ya aquí está el cabaret romero y tomillo bueno yaskin no estará hasta el amanecer vamos a ver si está ahora ahora mismo no estamos vamos a meditar para que pase el tiempo y venga yaskin son las tres cincuenta y cinco de la mañana y vamos a subirlo a las seis vale no hay un maldito hay un maldito hay un maldito la directora se va a decidir la decoración pero el dandelion no tiene el dinero que te pagará se resulta que ahora o pronto lo hará en cualquier momento está trabajando veis todo es pech así que finalmente decidir qué estilo que quieres para este interior que nos haces que nos haces el maestro dandelion dijo que se estaba rompido entre estilo boudoir y decorador y nos prometió que nos hagan a su la decisión pronto ahora estamos aquí pero no haces que no haces y la señora es tan sorprendida que es la que elegir aunque aparentemente esta nueva renovación es para ella para mí no no segundo estén cabarets un forma un estilo El interior debería reflejar eso. Es una excelente opción. A la última. Chicos, estás terminado, lolligagando. Puedes ir a trabajar. Oh, bueno. Creo que este cabaret es la verdadera cosa. Desde que Dandelion ha adquirido este lugar, él ha hablado constantemente. Nunca esperaba que él... tomara una acción. Y tan rápido. ¿Qué? ¿Quién sabe? Puede que se sienta ahora. Tendremos un vistazo en el negocio. ¿Quién sabía? A pesar de lo que la gente dice sobre él, Dandelion ha abordado su vida muy racionalmente. ¿Estamos hablando de la misma Dandelion? Un hombre que pierde una fortuna de la mitad de Novograd en una noche? Dandelion también puede ser responsable. Siempre pagará a alguien que trabaja por él en tiempo. Y nunca ha perdido una performance. Claro, espero que tu abierta no sea la primera. Aún todavía no está aquí. Bueno, él dijo que, de pronto que le dio la caja, va a ver a Polly, nuestro coreógrafo. Ella ha perdido la última vez. Ella ha perdido las últimas reuniones. Seguramente espero que no haya entrado en problemas. Nada es posible con Dandelion. Déjame ver si no lo puedo encontrar. Bueno, Bueno, pues a ver, ahora vamos a tener que buscar a Jasky. ¿Qué? 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 Better, B ARM Si Si El Ejj Y Otro ¡Polly! ¿Todo bien? ¡Aprende! Vamos a ver qué pasa. Otra cinemática. Priscila empezó a preocupar, así que vine a ver cómo estás haciendo. Priscila empezó a preocupar sobre mí? ¡Eso es tan lindo! Más para ella que para ti, estoy seguro. Así que vamos a volver. ¿No escuchaste lo que está pasando ahí? ¡Nos tenemos que ayudar a Polly! ¿Por qué las hermosas mujeres siempre acaban con tantas dices? No idea. Volte. Voy a romper la puerta. ¡Espera! ¿Tenemos que destruir su casa? Ella mantiene una llave espada aquí en algún lugar. Bien. Vamos a encontrar la llave. Vamos a mirar. Vamos a ver con los sentidos del brujo. Vamos a ver. Excelente chico. ¡Vamos a ver! Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, pues parece que ya la tengo Pues no, no la tengo aún A ver que hay aquí, pasta alquímica Busca la llave con tus sentidos de brujo, vamos a ver por ahí Ok, no hay nada, a ver allí Aquí está la llave Seguimos saqueando A ver el Toad, le damos al inventario Objetos de emisión, ahí estará la llave, aquí está la llave Bien, pues ya la tenemos, la llave Vamos a ver si Jaski habla con nosotros Abierto, bien Aquí está la llave ¡Suscríbete, o te voy a romper el cerebro! Mi amigo te preguntó bien, así que por favor, sea muy agradable y escucha a él, o logramos de esto de otra manera. Bien, hablamos. Hubio, ¿verdad? Polly me ha dicho tanto sobre ti. Ella dijo que eres erudita y tienes una mente abierta. ¿Tienes dicho eso? Bueno, hay una verdad. Mi mente es la abierta, pero su abierta se termina cuando mi abierta comienza a la cara de los brotos. ¡Suscríbete a todos de aquí! Polly no va a ir de cualquier lugar. Dejadlo terminar. No hay brotos. ¡Suscríbete a todos de aquí! ¡Suscríbete a todos de aquí! ¡Muy bien! En negociación, como en combate, la clave es encontrar el enemigo del enemigo de tu enemigo y explotarlo hacia el hilo. Entonces, es hora de regresar? Todavía tengo que ir a Rottlick. Comisioné algunas nuevas placardas de ellos hace un tiempo, pero Hubio vino a través de la antigüedad. Los artistas de plazo tienen algo serio para explicar. ¿Qué quieres hacer? Voy a ver a Rottlick. Vuelves a Rosemary. Priscilla tendrá mi cabeza. ¿En serio? ¿Varías? No, dije eso por la mierda. Dime dónde vive. A Portside. Nos vemos pronto. Muy bien. Encuentra a Roudeth para que te dé los carteles. Vamos allá. Vuelve a la derecha. Ahora a la izquierda. Pues parece que está aquí dentro. Vaya. Vamos a cambiar la señal a Indy. Que es mucho mejor. Vamos a ver si entra por la puerta. Ok. Otra cinemática. Vamos a ver. Vamos a ver. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¿Puedo darme la puerta? No hay nada. No hay nada. Aquí es todo. y ahora vamos a luchar pues hemos matado por lo que veo no sé cuánto Roetlick te da, pero todo en esta casa es mío ¿Quieres obtener algo de nuevo? probé el estate de Vagalbund Roetlick está perdiendo sus últimos crowns en las carreras, aseguro ahora salga de aquí aquí está Sarvinilla vamos a montar a ver si tardamos vamos a tardar seguro menos que yendo corriendo vamos a ir vamos a ir no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a ver los 7 vatos! ¡Vamos a ver este conmigo! ¡No! 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 Todavía estamos a doscientos y pico Pies No voy bien Tranquilo, ahora aquí a la izquierda y a seguir por el camino Bien, estamos llegando Ya hemos llegado, vamos a montar ¿No? 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 Hay mucha que decisión? ¿No? ¿No? ¿No nos da Alfio? ¿Quién me ayuda a бесes? Escucha, aquí lo haré Hay que hacer Haremos una porcentaje Brawleg Otra cinemática Entonces sabes mi predicación Y ahora, Count Deluverton me ha dado la oportunidad de ganar todo Y para ganar una carrera ¿Qué hay que preocuparte? Esta es tu oportunidad de acceder y obtener una corta Llevaris ha tenido un mal de suerte Si me acuerdo con oferta del Lueverton Si te ofrecer y perder Voy a estar en bondad a él por todo el tiempo Bueno Vamos a hacer esta carrera Voy a entrar en la carrera ¿Te betas en mí? ¿Ven? ¿Payas tus debtos? Entonces, dame las placardas ¿Eres tan bueno un rider? Mucho de lo peor Venga a decirle al Count que acepte su oferta Bien, pues no va a tocar correr una carrerita con el caballo Bien, hay que seguir Bien, hay que seguir Seguimos Vamos a dejar que se caiga un poco Cuidado Que me pierda Que me pierda Bien, pues parece que hemos llegado Bien, pues parece que hemos llegado De tiempo a tiempo De tiempo a tiempo ¿Puedes obtener esos placardos ahora? Voy a traerlos a la Rosemary en tiempo Justo de pronto Que se sienta mis obligaciones Bien, nos vemos ahí Un punto de experiencia Un punto de experiencia solo Pero he conseguido 80 coronas Si llegan montado magistral Eso lo tengo que mirar ahora A ver si es mejor que la que tengo Vamos a ver Vamos a ver Cómo andamos Ningún punto disponible en el personaje Sin el inventario Tengo 1507 De 2000 Que necesito para subir al nivel 22 Vamos a ver Vamos a ver La silla de montar Que tenemos Primero Estos son unas alforjas 45 vigor Vamos a ver La que hemos cogido Sardinilla Ahí está 35 35 de vigor Pues no nos interesa Y es mejor la que tenemos Que la que acabamos de coger ahora Por lo tanto Nos olvidamos de ella Y luego cuando veamos a un mercado Se la vendemos Vale, vamos a seguir A ver A ver Donde está mi Voy a llamar a A Sardinilla A Sardinilla No viene el caballo Y le necesito Le voy a coger yo Aquí está Aquí está Sardinilla Vale Vamos allá Hacia la izquierda A volver con Jaskill Por aquí Por aquí Por aquí Me acaban de tirar Vale Parece que ya no queda ninguno más Vamos a montar Vamos a montar de nuevo a Sardinilla Paso de coger Nada De saquear a los logos Porque Tengo de sobra Sardinilla No te vayas Va arriba Vámonos 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 Ten Rom Já Paso de legna ¡Suscríbete al canal! 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 No se sabe de nada. Máser Dandelion, Priscila, ella... ¿Qué? Habla, hombre. Ella es malo, un poco atacada. Ellos la tomaron para el hospital de Marius. ¿Atacada? ¿Está enferma? Geralt, ven conmigo, por favor. Claro, vamos. Me quedan seis minutos de vídeo de este episodio 129 de The Witcher 3 Wilhelm. No, a friend. A very close friend. Dandelion, correct? She uttered the name in her few moments of lucidity. I am Joachim von Graz, head of surgery. Until recently, a lecturer at Oxenfurt Academy. Enough of the courtesies. What are her injuries, besides her eye? A concussion, cranial swelling, incision into her larynx, and scalding inside the throat and esophagus. Clearly, someone forced her to imbibe a caustic fluid. So, this was no ordinary attack. No robbery. Clearly not. It was the act of a demented mind. And not its first. How can you know that? I've seen wounds like this. They're not the kind one would forget. Don't you agree? In fact, just this week, a corpse turned up in the morgue with similar injuries. And no heart. No heart? You mean that might have happened to Priscilla? Is someone looking into this? This is Novograd. Only the innocent burn here. Geralt. I know I owe you a hundred times over, but I need to ask you another favor. Find the bastard who did this. Find him. And kill him. Don't need any convincing. Come on, Dandelion. Let's think about what we can do. I- I would suggest examining the previous victim's corpse. It has yet to be autopsied. Doing so could very well provide some clues. No need to look astonished, gentlemen. As a surgeon, I know the importance of preventive medicine. Rather than wait for this maniac to strike again, I'd prefer to excise him. Not unlike a tumor. Not unlike a tumor. Think they'll let me into the morgue? By the main entrance? Certainly not. But you can also get inside through the sewers. The sewers? Travel them often, doctor? As often as required for, uh... The pursuit of preventive medicine. Alternative treatments. Aggressive ones, I'm guessing. Interesting. We can discuss this on route. Are you ready? Let's go. Mm-hmm. Ready and intrigued. I'll get whoever did this, Dandelion. Even if it's Hierarch, Hemelfart himself. Thanks. 3 L 근's Of Mewr1 3 1 2 2 3 3 2 3 3 3 4 4 15 no need eso, preventive medicine you practice in the sewers what's that about? think, sowing up drowner victims can grow awfully tedious is it not better to nip the problem in the bu- hear that? been hearing it for a while, draw your weapon well, it seems like we are going to have problems good the fear of an air bomb well isn't it? that's it? that's it? that's it? good that's it? that's it? ugly bastard Una bruja del agua Con un nivel 17 Acabo de cepillármela Vamos a comernos un muslito Bueno Vamos a andar un poco más Aquí tenemos a otro sumergido Bueno, vamos a andar un poco más Bueno, vamos a andar un poco más No, vamos a andar un poco más La rueda van a estar Pero la voz me preocupa ¿De verdad que decís una terrible He visto que una rueda de la verdad Y no hay que darse a la vida Si esto es lo que las azúcar Es que no nos haces No hay que arrucar No hay que pasar ¿O que lo eso es? vamos a ver si encuentra viejo a la izquierda ahí está ahí está bien bueno pues aquí lo tengo que dejar el momento aquí acaba el episodio 129 de buch el 3 will hangar rápida porque ya ha llegado el tiempo por lo tanto seguiremos mañana hasta mañana